Bueno, doctor, ¿qué reflexión se puede hacer de estos 80 años de la DAIA, tanto como el acercamiento que tuvo usted durante su gestión presidencial y la actualidad? 80 años es una fecha importante, por eso acompaño a la DAIA en la evocación de su fundación. Y yo, además de la fundación, evoco los 80 años de lucha y de trabajo por la integración del país, por la paz contra la discriminación. Me alegro de haber compartido algunas de esas luchas. Así que quiero expresar a todos mi mejor deseo, que como siempre, contribuyan a la paz, a la integración y al futuro del país, como institución fundamental de la comunidad argentina. Usted, a lo largo de su trayectoria como dirigente, siempre tuvo un acercamiento especial con la DAIA y con la comunidad judía, como así también durante su presidencia. Hoy no está pasando el mejor momento la relación entre la presidencia y la DAIA. ¿Qué reflexión le merece? Yo no lo entiendo. Se hace incomprensible porque ya era una determinación histórica, era una situación real o de política de Estado. Esto no se puede ir y venir en algo que hace a los valores humanos. Por último, ¿por qué hoy Fernando de la Rúa está acá? Por ese afecto profundo y el respeto eterno que tengo por la DAIA, por su gente y por toda la colectividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.